Tiene la palabra el concejal Natalín. Bueno, señora presidenta, nadie va a poder decir que este bloque no tuvo la mejor predisposición para poder dar tratamiento a ese tema. Le dimos casi dos horas y media para que nos faciliten el proyecto y poder verlo. Sinceramente, nunca nos llegó. Entonces, que se cumpla reglamento. Perdón, perdón. El proyecto está compartido en el grupo, concejal Natalín. Ah, perdón, no, no lo vi. Perdón. Perdón. Chúpala. ¿Cómo? No, a Karina le estoy hablando, concejal. ¿Cómo dijo? Estoy hablando con la concejal. Qué respeto, señora presidenta. Qué respeto, qué respeto, qué respeto, la verdad, qué respeto. Después nos pide, nos exige respeto, por favor, por favor. Muy bien. Levantémonos, levantémonos. Qué respeto, señora presidenta, la verdad, tendría que pedir disculpas. Qué respeto, señora presidenta. Qué respeto, qué respeto. Levantémonos, levantémonos, levantémonos. Impresionante. ¡Jamás tenés! Maradoniana, frase maradoniana para terminar. Por una vez, frase maradoniana. La felicito, señora presidenta. ¡Jamás va a venir que copar! Bueno. Ponga en consideración el tema. Perdón, concejal Natalí, le estaba hablando con Karina de otro tema. Sí, se escucha clarito lo que yo digo.